Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial queríamos compartir con ustedes un poco la magia navideña a través de los recuerdos de nuestros juguetes más preciados, los que todavía pudieron sobrevivir al paso del tiempo, a todas las catástrofes económicas del país y a todos los cambios de la sociedad, porque al igual que nosotros, los mercenarios, han pasado muchos años, nos hemos vuelto adultos y los juguetes son aquellos recuerdos, son aquellos objetos que mantienen los recuerdos de nuestra infancia. Por eso, vayámonos derechito al vicio, viendo aquí esas cositas que pudimos rescatar del pasado, que todavía las atesoramos con tanto amor y que seguramente les hará recordar varias series de anime de sus épocas. Si todavía las tienen sus hijos muñecos, coméntanos debajo cuál es tu preferido o cuál es el que todavía lo resguardás con mucho cariño. Así, vayámonos derechito al vicio, pero ese video no podría haber sido otro de ustedes si nos puede acordar ser los auspiciantes de siempre. No, creo que desaparecieron, pero bueno, deben estar haciendo algo importante, así que vayámonos derechito al vicio, muchas gracias a quienes nos escriben siempre, a quienes forman parte del canal siempre comentando debajo de los dios o comparten nuestros memes en Instagram. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio, pero para contarles esto, quiero contarles sobre una vieja época en el país donde la Navidad se vivía totalmente diferente. Era una Navidad donde no teníamos las computadoras que tenemos al día de hoy. Los juegos venían en disquets o en discos floppies. Los discos floppies eran como se fuesen disquets, pero, 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 mucho más chicos, mucho más reducidos en memoria, pero mucho más grandes y extensos en tamaño físico. Es así como uno iba consiguiendo su primer celular, su primer traspaso a la tecnología, donde todavía no podíamos emular juegos de Game Boy, todavía no podíamos emular maravillas en nuestro celular, ni teníamos los viciosos juegos de gacha, los juegos de gacha de hoy en día que te meten ahí todo el día jugando en el celular, no los teníamos, y es así como conseguimos nuestro primer celular heredado, heredado de nuestros, de nuestra vieja, de nuestros hermanos. Sí, al día de hoy todavía tenemos la carcasa coleccionable del primer, ¿qué era? ¿Era el C30 este? ¿Era el C3? ¿O el de la pequeña cucaracha de Motorola? Sí, obviamente, tenemos la carcasa que, en su momento, teníamos que fashionarla con lo que podíamos, con los stickers de las papas curitas, que tenías ahí de emojis, con le... Yo mismo le pintaba por encima cositos brillantes, ¡re hippie! ¡re hippie era el R de ese cine! Y bueno, y acá le terminé pegando un pequeño dibujito hecho a mano, porque, obviamente, el celular se vendió, pero nos quedó la carcasa. Eso sí, muchachos, no podíamos cambiar de celular tan fácilmente sin vender el corazón, el alma del celular anterior. Pero bueno, todavía tenemos el recuerdo de ese primer C30, C3, todavía no sé el nombre de este, Motorola de la cuca, que vos podías poner tus propios ringtons. Vos podías hacer los ringtons, te digo, clave por clave. No sé cómo se dice en la música, pero sí, lo hacías vos, el ringtons de James Bond, el ringtons de Misión Imposible. Y tenías los juegos más básicos, que eran los juegos de la viborita, si tenías suerte tenías el Space Invaders, o algún juego de cartas que siempre no te podía faltar en este tipo de celulares. En los primeros que eran monocromos, de dos colores, color negro y un fondo de una sola tonalidad luminosa. Como si fuese la Game Boy, pero sin tanto poder. Wow, así que al día de hoy todavía lo seguimos recordando, vamos a dejarlo acá al costado. Después vamos por, obviamente, teníamos Pokémon. Y sí, te digo, ahora el coleccionista me va a matar. El coleccionista me va a matar porque muchos de estos Pokémon requieren una nueva repintada total. Una nueva repintada. Pero aún así sobrevivieron y tenemos un Pikachu corriendo. Un Pikachu corriendo y siendo feliz jueves. Un Pikachu que... ¡Ah! ¡Perdió la cola! ¡Perdió la cola este Pikachu! Y este Pikachu, te digo, tendremos que quitar el brillo para que se vea un poco mejor o se ve bastante brilloso. Esperen un segundo. No, no le podemos quitar el brillo. Cositas de la tecnología. Pero bueno, este Pikachu 5 le está bastante bueno. Está corriendo como si fuese el Pikachu del Let's Go Pikachu. Vamos a dejarlo al costadito. Otros... Ustedes sabrán que en Argentina habían llegado un montón de muñecos de Pokémon. Así, bootlegs, sin base chinos. Entonces, en todos los blisters... En todos los blisters te podías encontrar un... Esperen un segundo. Realmente hay mucho brillo. Voy a cortar esto para ver si le quitamos un poquito... No, no, no. Ahí se ve mejor. ¿Se ve mejor? Se ve peor. Esperen que voy a cortar. Y ahora sí. Ahora sí se ven un poquito más las tonalidades del Pikachu. Como ustedes sabrán, entonces venían muchos blisters. Blisters que eran copias de las versiones de Javagro, de las versiones de Mattel, de las versiones originales. Pero que tenías entonces siempre un Pikachu con diferentes poses. Teníamos el Pikachu corriendo, el Pikachu acá tirando. ¡Atac Trueno! Perdió la cola. Vamos a tener que conseguirlos. A ver si teníamos otro Pikachu. No. Pero teníamos un Raichu. Uno de nuestros Pokémon favoritos. Todos que siempre se pierden las colas en estos juguetes. Pero bueno, lo teníamos al Buenardo de Raichu. Que era de los Pokémon favoritos, ya lo dijimos. Y que aparecía por primera vez en la serie de Pokémon en el gimnasio eléctrico. Por el Teniente. No me acuerdo el nombre del Teniente. Pero que era re malardo. Entonces Pikachu tuvo que decidir no evolucionar y no volverse un Raichu. Porque Ash lo quería tal cual era. Muy emotivo, pero a mí me encantaba Raichu. Y entre otros Pokémon eléctricos también, que eran lo más. Eran lo más en la primera generación. Nos encontramos con un Zapdos. Uno de las primeras aves legendarias. Acá lo tenemos sin ojitos. Tiene cerojos. Bastante hermoso. Bastante chinesco. Bastante copado. Me encanta totalmente. Pero, ¿qué más? ¿Qué más Pokémon eléctricos nos copaban? Bueno, si vos, por ejemplo, tenías un Eevee. Podías elegir qué elemento darle a su evolución. ¿Qué Eevee evolucionado ibas a tener? Y, obviamente. Obviamente, de los mejores que te podías encontrar era Jolteon. Jolteon eléctrico. Que además tuvo un episodio en la serie de anime de Pokémon. Donde una dueña que tenía un Va. Un chabocito que tenía un Eevee. No quería evolucionarlo. Porque sus hermanos cada uno tenía uno distinto de sus evoluciones. Bueno, teníamos a Jolteon. Teníamos a Vaporeon. Que también perdió la cola antes de que se volviese Rule 34 para la mayoría. Aguante Vaporeon. Y teníamos a Flareon. Vos podías elegir cualquiera de estos tres. Para evolucionar con una de las piedras. De fuego, de agua o de trueno. La misma que le iban a dar a Pikachu. Acá sí. Tenemos otro Pikachucito. Pero con cola. Por suerte. Es el Pikachu que te dice amor y paz. El Pikachu gordito. El Pikachu todo chiquito. Real lindo. Que fue desapareciendo. Y cada vez se fue haciendo más flaquito. Más flaquito. Como Susana Jiménez. Iba a agarrar otro Pikachu. Pero me equivoqué. Agarré este amarillento. Y algo que tenemos que sin notar mucho. Es que muchas de las pinturas de los juguetes. Al chocar con otros juguetes. Se fueron desgastando bastante. Tienen algunos rasguñones. Algunos de estos son. Te digo. Son Papus dorados. Son Papus. Están todos lastimados. Llenan de cicatrices. Llenan de cicatrices. Este Pokémon Psyduck. Pero. A ver. Teníamos. Todavía. Otro Pikachu. El Pikachu. ¿Eh? Este es el Pikachu alto. El Pikachu ingenuo. El Pikachu que dice. Tiene cara de. Pero no tiene cola. No tiene cola. Vamos por otro Pokémon. Pero como se darán cuenta. A simple vista. Si están jugando ahora mismo. Viendo en la pantalla. Como si fuese. El donde está Wally. Van a ver que no solamente teníamos Pokémon. Sino que teníamos de otras series. Vamos por. A ver. A ver. A ver. Tenemos a Magnamon. Magnamon. Una de las primeras fusiones más poderosas del mundo de Digimon. De los dos. De los dos. A ver. De Wargreymon. Y de Metalgarurumon. Claro que sí. Bastante copado. Que salía solamente en una de las primeras películas de Digimon. No me acuerdo si salía en esa película mezclada. Que habían hecho los de 4 Kids acá. O si salía en la japonesa. Que era la segunda película de Japón. Ya que la primera era una especie de flashback de cómo Ash había conocido a Tai. Cuando era chiquito. Pero después se recontro olvidaron. Claro. Ves un dinosaurio en la ciudad. Quemando todo. Y te vas a re olvidar. Bueno. Pero más o menos así. Así que teníamos a el bueno de Magnamon. Que había salido uno de los listos chinos muy copados. Y otro. Otro de Digimon. Bueno. Acá lo tenemos a uno de los pequeños ángeles caídos. Tenemos a. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas Insectomon? ¿Te llamabas Kabutomon? ¿Te llamabas? No me acuerdo el nombre. Pero pobrecito. Perdió una de las alas. Este lado. ¡Kabuterimon! ¡Kabuterimon! ¡Klaro que sí! ¡Kabuterimon! Que es un... Bueno. Es una especie de... Es una especie de Beatles. Es una especie de Beatles gigantesco. Mouthroso. De cuatro brazos. Que evolucionaba de... El Digimon de Easy. El chico más inteligente de... ¡Digimon 1! Va. Más inteligente decía ser él. Pero usaba una compucha a todos lados. Después, después, después... De Digimon teníamos... Este que sobrevivió bastante bien. El pequeño Patamón. Patamón. Que es el del meme de... ¿Por qué todos crecieron? Y yo sigo siendo Virgo. Bueno. Es el de SBM. El buen ardo de Patamón. Que se transformaría en... Angemon. ¿Tenemos Angemon por acá? ¡Claro que sí! Tenemos un Angemon. Pero, 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 pero... Está sin alas. Así que... Vamos a ver después en el fondo. En... En el fondo de los olvidados. En el fondo de los lastimados. En el fondo de... Los juguetes lastimados. Pero bueno. Vamos por... Vamos por otro Digimon más. Tenemos al Espingemon. Mentira. No se llama Espingemon. Se llamaba... En serio. Me muero si se llama Espingemon. No me acuerdo cómo te llamabas. Pero sí. Básicamente es una Espinge. Que es una de las evoluciones. Que tenía Gatomon. En vez de transformarse en el Angemon. Que todos querían. Se transformaba en esta Espinge de Cuatro Patas. Seguido de... A ver. Otro Digimon. A ver si encontramos otro Digimon. Ah sí. Tenemos ya... De la segunda temporada. Tenemos acá ya evolucionado. Del protagonista. El Digimon más copado. Ah... Comentándonos debajo. Cómo se llama este Digimon. Pero es... Como verán. Esta es una versión... Ya japonesca. Es una versión chiquitita. Muy chiquita. Donde vemos con los brazos y las cabezas gigantescos. Bastante copados. Y el cuerno cuchillo. El cuerno cuchillo. Tres en uno. Que te sirve para cortar carne. Madera. Y otros Digimon. Guau, guau, guau. Vamos por el siguiente Digimon. Que... Era... Ustedes te digo. Si ustedes vieron la versión latina como yo. Te podía caer bien. Pero si escuchas... La versión japonesa de la serie de Digimon. De la primera temporada. Pillomón es uno de los que tiene las peores voces más chillonas del anime. Pero sí. Aguante Pillomón. Que todo... Yo me siento un poco mal por Pillomón. Porque ustedes pensarán... Digimon no era una serie solamente sobre monstruos. Sobre poderes. Sobre el mundo virtual de los japonés. Sino que también era una serie sobre el crecimiento personal de los... Vivardos. Los protagonistas de secundaria. Y Pillomón tenía que soportar, sí o sí, a Zora. Que tenía todos los complejos. De estar rebelde contra su madre. De estar rebelde contra la vida misma. De jugar al fútbol. Y que el chico que le gustaba no le diera bola. Y todo eso. Entonces Pillomón... La pasaba recontra mal. Pobre Pillomón. Vamos por... Disculpen que tosamos de golpe. Pero de fondo habíamos dejado el ventilador. Para que... No sé si pueden estar escuchando las aspas chocar entre sí. Para que esta tarde calurosa sea un poquito más amena. Así que van a estar escuchando un... A lo largo de todo este video. Pero bueno. Vamos por otro de nuestros Digimon favoritos. Que era... Garurumón. No era... Este era... War Garurumón. War Garurumón. Todo copado. Todo rebelde. Lo tenemos acá un poquito. Un poquito ya despintado. Por ser de color blanco. Lo tenemos acá con... Algunas cositas. Algunos detalles que le metimos sin querer brillo. Y plastilina. Le metimos plastilina en los juguetes. Y fue... Después era casi imposible quitárselos. O sea, tenías que limpiarlo. Todo y meterle agujas para limpiarlo bien. Pero bueno. Un buen War Garurumón. El Agumón. Agumón. Que tenía una de las voces más fieras de Digimon también. Pero era bastante icónico. Después te hicieron como 20 versiones de Agumón. Agumón con sombrero. Agumón con guantes. Agumón rabioso. Agumón oscuro. De todo. Había muchos Agumón. Y hablando de oscuros. Vamos a la parte oscura de los juguetes. Que es que a veces. A veces los juguetes se terminaban despintando. Porque la pintura o era muy soluble al agua. O era muy soluble al juego mismo. Y nos encontramos con este Togemon. Que tendría que ser todo verde. 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 Que es que esté verde. Pero no. Se quedó completamente blanco. Pálida del susto. Es como una de esas pinturas. Totalmente asustada quedó esta pobrecita Togemon. Pero bueno. Si no te gustaba Togemon. Te iba a encantar su evolución. La buena de Lillimon. La buena de Lillimon. Que la vemos por acá. Esta está bastante bien. Está bastante cuidada. Que tiene acá su cabeza de flor. Con esa pequeña cosita encima. Nos gustaba Lillimon. Aunque era bastante bizarro. Bastante bizarro. Que se terminara transformando en una Lillimon. Y esto. Bueno. Esto. Esto te va a parecer muy. Muy controversial. Porque. Ustedes saben como es el Yewomón. ¿No? Claro que sí. Todos queremos tener un juguete de Yewomón. Una cubeta de Yewomón. Y de repente salieron. Las versiones gaya japonescas. Y tenemos. Un Yewomón. Petiza y aplastada. Del tamaño de una pokebola. Claro que sí. Tenemos un Yewomón. Que se parece a tu tía. Un Yewomón. Que se parece a. No. Bueno. Bueno. Sí. Es un Yewomón. Sí. Aunque no lo quieran. Que tiene acá la Pashmina alrededor suyo. Tiene una capa detrás. Tiene el casquito. Tiene todo lo que tienen que tener en Yewomón. Pero de tamaño de bolsillo. A ver. Vamos por otro Yewomón. Claro que sí. Otro Yewomón potente. Que nos encantaba en su momento. Era. El MetalGarurumón. Sí. El MetalGarurumón. Que estaba tremendo. Sí. Se rompió acá un poquito las alitas. Lamentablemente. Pero. Era de lo más. Era de lo más. De las mejores figuras. Chirarcas. Que podías conseguir en esa época. Así que. Vamos a darle. Aguante el MetalGarurumón. Aguante. Es casi obvio. Que el rival siempre tenga. Al monstruo más copado. Al monstruo más fachero. Eso siempre pasaba en esos animes. Donde tenía un protagonista. Y su rival amigo al lado. A ver. Vamos por otro. Ya vamos por otro. Por otra serie. Otra serie que teníamos. Porque todavía tenemos bocha para ver. Otra serie que teníamos. Eran los de Monster Rancher. Monster Rancher. Era una serie donde. Un pivado que le encantaba jugar al juego de Monster Rancher de Play 1. Terminaba metiéndose en el universo. En el universo de Monster Rancher. Y tenía que salvar a la princesa. Y al rey del malvado. Bueno. De un tirano que tomaba control del reino. Es así como nos encontramos. Los juguetitos. Las figurillas del chocolate Jack. Del chocolate Jack. Que venía con juguetes de tío. De todo tipo. Tenías juguetes clásicos. Que tenías a titanes en el ring. Y también tenías de series de anime. Es así como nos encontramos. Los juguetes de Monster Rancher. Que teníamos acá. Un roboide gigantesco. Que está medio flojo en los bracitos. Pero se mantiene bastante bien. Tenías a Big Blue. Mirá lo que es Big Blue. Big Blue era como golem. Pero hecho de hielo. Hecho de hielo. Acá tenías ahí en el corazón. Tenía uno de los discos oscuros. Que lo controlaba. Y era el Usbando. De me parece que era Lilith. O Lilithmon. No. Bueno. Lilithmon no era. Pero era la Lilith. De la serie. Una. Te digo. Un monstruo que. No te dejaría dormir al día de hoy. Pero bueno. Entonces teníamos al Big Blue. Acá todo dado vuelta. Todo genial. Oso. Hecho por Jack. Por Chocolate Jacks. Tenía juguetes así de copados. Muy tremendo. Vamos por el siguiente. Teníamos el pequeño. Mochi. Como ustedes sabrán. En Japón. Los Mochis son unos dulces. Artesanales. Clásicos. Bien folclóricos. Hechos de. Una bolita de arroz dulce. Entonces este Pokémon. Dio a este Monster Rancher. Era un Mochi que cobraba vida. Y que tenía al protagonista. Como su monstruo compañero. Su monstruo. Principal. Pero no era el más potente de todos. Pero sí. El más tierno. Y delicioso. Que podías encontrar. A ver. De Monster Rancher también teníamos algunos villanos. Teníamos. Este cara de piedra. A ver. Qué más. Teníamos esta rata coluda. También. Teníamos. Bueno. No es un villano. Pero teníamos al sueso. Este. Se puede decir que es un cíclope. Es un gusano cíclope. Que le encantaba comer. Le encantaban los chistes. Le encantaba la birra. Tremendo monstruo de Monster Rancher. Y qué más. Qué más. Qué más. Qué más. Nos íbamos encontrando. Bueno. Después tenías. A los lobitos. Que tenían varias razas de lobitos. No me acuerdo el nombre de este principal. Que acá lo vemos chiquitito. Pero tenías unos que eran grises. Tenías otros que eran azules. A ver. Si encontramos a otro más. No. No encontramos otro más. Así que. Volvamos. Con la serie Shonen. La serie Shonen. Que obviamente. Te habrás fijado lejos. La más popular. En su momento. Era la de Dragon Ball. Que podías encontrar. En diferentes juguetes. Diferentes blisters. Diferentes versiones de Goku. Y acá nos encontramos. Un Goku. Como se habrán dado cuenta. Ah. Le pegaron tres corchazos. Uno en la pierna. Otro en el cráneo. Y otro en la espada. No, no, no. No caes muy turbio. Esos son los agujeros. Y los tornillos chicos. Bueno. En su época. Teníamos estos de Dragon Ball GT. Dragon Ball GT. Que se estrenaba por primera vez. En Magic Kids. Ay Dios. Que viejos tiempos. Porque nosotros teníamos que haber visto. Muchas veces repetidas. Las primeras temporadas de Dragon Ball Z. De Dragon Ball común. Y de repente sale Dragon Ball GT. Y todos decíamos. Epa. ¿De dónde? ¿Salió ese Goku? ¿Por qué se hizo chiquito? Y teníamos entonces el juguete. Este que estaba bastante bueno. Que venían en blisters. De A4. Venían en blisters de A6. Que son juguetes. Juguetes que te digo. Se ven bastante bien. Son juguetes huecos. Son juguetes que. Son atornillados. Están pintados de ambos lados. Y que quedaban bastante bien. Porque. No eran figuras como para dejar paradas. Ni eran los gallapones. Que veíamos en los mercados chinos. En los eventos chinos de estos días. Pero estaban bastante copados. Y eran fáciles de hacer. Así que. Tenías varios. Varios Saiyajins. En tu propio blister. A ver. Después pasamos a tener. A pure Charizard. Pure Charizard. Que. Como le dijimos. Todos los que tenían alas. Desaparecían las alas. Se desiban las alas. Totalmente. Chao Charizard. Siempre te recordaremos. Pero. Gracias. Gracias a Arcius. Pudimos conceber. El jueguito. La llama que estaba detrás. De nuestro Cyndaquil. Uno de los pokémones. Principales. Iniciales. De la segunda generación. De Pokémon. Cuando ya tenían que tener. Las aventuras en Yoto. Tururututuru. Bueno. Entonces teníamos a Cyndaquil. Que era el tipo juego. El topito de fuego dormilón. Que nos encantaba. Otro Pokémon. Volvemos con los pokémones. Teníamos a un Charmeleon. Que los blisters. Que venían en esa época. Venían. Por ejemplo. Los básicos. En tres evoluciones juntas. Tenías por ejemplo. Bueno. Charizard. Charmander. Y Charmeleon. Tenías lo de Squirtle. Wartotle. Y Blaze Toys. Y después tenías algunas combinaciones. En las versiones chinas. En las originales. Tenías las de todos los pokémones. Así que. Tenías para elegir. Después. Teníamos. Un pequeño. Pero. Que perdió. Las antenitas. Que como ustedes sabrán. Tiene todas las facciones. Para evolucionar. En un Boder Free. Pero. Se equivocaron los del juego. Y. Terminaron transformándolo. En un Venomoth. Básicamente. Pero tiene los mismos ojitos. De Boder Free. Claro que sí. Después. Uno de nuestros favoritos. También. De la primera generación. Tipo fantasma. Es. Un Gengar. Un Gengar. Un Gengar. Como lo quieras nombrar. Lo tenemos acá. Todo paliducho. Todo albino. Todo blanco. Podríamos repintarlo. Ya que. Como ustedes sabrán. La pintura blanca. En estos juguetes. Al chocarse mucho. Adquiere los colores. De otros juguetes. Pero bueno. Podríamos pintarlo de violeta. Habían algunos que estaban buenísimos. Que eran traslúcidos. De plástico. Transparentes. Que les quedaba bastante genial. Pero bueno. Tenemos el Blanquecino. El Blanquecino. Que nos encanta. Otro Pokémon. Teníamos un Biploon. Que no sé qué le pasó. Habían algunos Pokémones. Que venían con base. Como para que vos los pusieses. Directamente. Pero este tenía por ejemplo. Un Banquito. Del mismo color de abajo. Y una nube de humo. Encima. Que en realidad no es humo. Sino que son esporas. Que larga el Biploon. Para poder paralizar a sus oponentes. Otros Pokémones. Teníamos un pequeño Charmander. Ay pobrecito. Realmente me siento mal. Por todos los que perdieron la cola. Los que perdieron las alitas. Y los que quedaron dañados ahí. Que hay que repintarlo totalmente. Como un profesional. Hay que repintarlo. Después teníamos un Rattata. Rattata. Y también. Había un Rattacate. Pero creo que perdimos el Rattacate. Pero el Rattata también. Era de los que aparecía. En los primeros Blazers. Va. Blisters. De la serie. Después. Algo que no podía faltar. Incluso tenemos dos. Es un Snorlax. Los Snorlax. Acá todo pobrecito. Todo arañado. Y el segundo Snorlax. Un poquito más. Más lustroso. Porque algunas pinturas eran como más brillantes que otras. Otras eran pinturas de color mate. Entonces tenemos dos pequeños Snorlax por acá. ¿Qué estás haciendo Snorlax? No. Bueno. Vamos a correrlos. Y Pokémon favoritos. Obviamente. Seguimos con otro tipo fantasma. Tenemos al... Ta-da-ta-ta-ta. Al Hunter. ¿Hunter era? Claro que sí. Entonces teníamos un Rengar. Un Hunter. Y nos faltaba el Gastly. Este estaba bastante bueno porque tenía una base plana abajo. Como si fuese una sombra. Pero desapareció con el tiempo. Y lo tenemos acá flotando en el aire. Después vamos por... Otros que a nosotros nos encantan en las cartas Pokémon son... Los Lapras. Los Lapras que siempre son buenardos. No tienen evoluciones. Así que a veces cuando salen en cartas salen con buen poder. Con buena vida. Aguante el pequeño Lapras. Volvemos con otros Digimons. Vamos a volver con otros Digimons que tenemos por acá. Este era Omega Mon me parece. Ese Omega Mon que aparecía en la película. En la segunda, en la tercera película ya. Porque ya era de la saga de Digimon 2. Que aparecía totalmente ahí. Dorado. Me encantaba. Como se vea. Rengote es una figura mucho más chiquitita. Vean. Comparen el tamaño. No me llega al cuello. Es una figura mucho más chiquitita. Que íbamos a encontrar también de esta segunda saga de Digimon. A ver. Tenemos otro de los lobitos chiquititos. De la serie de Monster Rancher. Oh. La evolución de Patamon. El que no iba a ser Angevon. Teníamos acá la versión Caballito. 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 Pegaso. Volador. Divino. Dorado. Que lo teníamos acá. Al igual que la de Fingebon. No me acuerdo el nombre de la evolución de este Patamon. Pero bastante copado. Y los Blastoise. Blastoise. La 3. Tamaño chiquitito de bolsillo. Que a mí me encantaban los Pokémon. Que eran así. Estos chiquititos. Muy lindo. Muy brillante. O tenías el del Blastoise. O el del Blastoise. Blastoise. El del Blastoise. Que acá ya estaba un poquito degastado. Pero es un Blastoise que ha tenido muchas Poké Batallas. Claro que sí. Tenemos ahí estos dos. Tenemos un Mini Tai. Un Mini Tai. Que te digo. Es re chiquitito. Muy. Muy bonito. Muy copado. Se le ven los ojitos ahí. Como si fuesen dos puntitos. Pero bueno. Te digo. Es un pequeño Tai. Una pequeña Zora. Que también salía. También en estos Blistercitos. Esta Zora. Me parece que venía con. Un par de cartas. O con un sticker de Digimon. Que dirías los stickers. De las primeras cartas de Digimon. Totalmente orillantes. Totalmente chinas. Y te digo. Aquellos que estuvieron viendo. Nuestro canal. Durante esta semana. Y los últimos videos. Se darán cuenta. De que personaje tenemos. Acá al lado. En una versión. Que había salido. Con carta. En sobre. Y totalmente chilesco. A un peso. A un peso. Nada más la tríabos. Obviamente. No tiene muchas. No tiene muchas. Muchos detalles. Este juguete. Es un juguete. Como bastante. Bastante plano. Pero. Pero. Te doy 5 segundos. Para que adivines quién es. Claro que sí. Uno. Es el. Bueno. La mejor amiga del protagonista de la serie. Dos. Le tira onda. A ella y a su amigo. Que es idéntico a él. Y tres. Sus cartas son muy malas. Claro que sí. Es Teagarner. Es Teagarner o Anzu. Como le llaman en Japón. De la serie de Yu-Gi-Oh. Teníamos una colección así. De todas estas versiones. Que habían salido de Yu-Gi-Oh. Pero nos faltaba la del Yu-Gi. Y todo un todo es así. Son todos así bastante. Bastante. Son como chiclosos. Son como muy chiclosos estos. Me encantan. A ver. Vamos por otro Digimon. Que era Osito de la Nievemon. Sí. Porque acá estuvo dando vuelta por el barro. Por lo visto. Pobrecito. Lo más gracioso es que en Digimon. Vos veías que había varias versiones. De un mismo tipo de Digimon. Y después en Pokémon. Lo terminamos viendo por igual. Vamos a encontrar a. No me acuerdo el nombre este de Tormon. No. No. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Pero era la evolución del Digimon. Del Digimon de Mar. Del Digimon del pibe. Que quería estudiar todo el tiempo. No me acuerdo el nombre ahora. Pero tenía un martillo. Que tiraba truenos. Era repotente. Repoderoso. Muy copado. Vamos por. Un pequeño Eevee. Un pequeño Eevee de la saga de Pokémon. Sin evolucionar. Todo viscoso. Todo muy chiquito. A ver. Nos quedó también. Un pequeño War. Todo el pobrecito. También ahí todo gastadito. Todo chiquitito. Que dice. Vamos a repintarnos. Vamos a pararnos. ¿Sí? Digimon. Tenemos. Uno de los voladores de la segunda saga. Ahí también. En tamaño. Yaponesco. Chiquitito de bolsillo. Un slime. Un slime de Monster Rancher. Tenemos por acá. Antes de que ya es bastante turbio. ¿No? Pero antes de que se volviesen turbios los slimes. O se volviesen kawaii. Teníamos el slime de Monster Rancher. Que ese puntito rojo en el pecho. Era su alma. Le disparabas ahí. Y pfff. Desaparecía. Pobrecito. Se transformaba en un disco. Ah eso. Todos los monstruos de Monster Ranchers. Venían de discos. Y si lo destruías. Se volvían discos de nuevos. Y tenías que regenerarlos. Para que revivan. Pero. Pero. Por eso no tenías que romper los discos. Tenemos acá. Al Monster Rancher. Castor. Que era un viejo Castor. Que le gustaba fumar pipa. Como nuestros profesores. Pero si. Pero salpé que está el viejo Castor. Ah. Tenemos acá. Al de Digimon. Este era el de Digimon 4. O era el de Digimon 3. Me parece que es el de Digimon 4. Acá todo chiquitito. También. Re genial. Ah. Otra cosa. Muchos de los llaveros. Y gallapones. Y figurillas. Que encontrábamos de Digimon. No tenían abajo circulitos. Porque no lo necesitaban. Mientras que los de Pokémon. Los de Pokémon. Varios de estos. Si los tenían. Esperen que les muestre uno. Acá el de Blastoise. Porque servía para meterlo. En la Pokébola. Y jugar con él. Ahí lo metemos al costado. Y hablando de Pokébola. Hace mucho tiempo. En un mercadillo chino. Nos habíamos cruzado. Con un pequeño Picacho. Y una Pokébola. Bien chinesca. Pero que. Nos recuerda. A las primeras versiones. De las Pokébolas. Que venían en los Blisters. Uff. La retrabó. En los Blisters. De Pokémon. Entonces teníamos. Esta antigua Pokébola. Chinesca. Que nos encanta. Es tal cual. Como venían. En los Blizzercitos. Individuales. De Pokémon. Muy copado. Una locura. Después. Bueno. Después salieron. Las Pokébolas. Mucho más facheras. Más copadas. Pero este tenía. El. La trabita. Y todo para. Meter tu Pokémon. Y atraparlo. Ahora. La trabita. Como que se trabó. Un poquito. Pero. Bueno. Después lo vamos a revisar. Tenemos entonces. Esa Pokébola antigua. Tenemos. Un Chansey. El Pokémon Huevo. Ay Dios. Qué turbio. Nos pusimos. Cuando descubrimos. Que se comían. Los huevos. De los Pokémon. Pero bueno. No sé. Un Pokémon Huevo. La Pokémon. El Pokémon. Que más te cuidaba. En la primer generación. Su carta. Era rotísima. También. Tenía mucha vida. Tenemos. Otro de los Digimon. Evolucionados. La que evolucionaba. De Pijamon. La que evolucionaba. Uy. Después te tengo que mostrar. Super evolución. Que la tenemos ahí. Con un par de roturas. Enormes. Pobrecita. Un pequeño Charizard. Este si tenía las alas. Porque las tiene pegadas. Si no. Desaparecería totalmente. Ufufufu. Esto te digo. Esto me va a poner un poco triste. Porque. También en los Chocolate Jacks. Tenías otras series de animes. Que una de ellas. Que nos encantaba. Eran las de Medabots. Tenías pequeñas figurillas. Dentro de los Medabots. Pero los vimos perdiendo todos. Ya que eran chiquititos. Solamente nos quedó. Este Rubber Robo. Los Rubber Robo. Eran como. Era como el equipo Rocket. De Pokémon. Pero. Vestían así. Todos rarísimos. Con antenitas. Y. Era. Era un cago de risa. Te morías de risa con este. A ver. Pasamos a. Otro Digimon. Que es. La evolución Magna. Digimon. Claro que sí. Este está muy bueno. Este me gusta mucho. Pero. Se perdieron las alas. También. Estaba genial. Era como un angemón. Pero. Mucho más poderoso. Con espada. Te podía romper todo. Pequeños pasos que salían. De Jimmy Neutron. De la época. Estaba en las patitas. Tenemos un. Ronald McDonald. Jugando al golf. Lo más loco. Es que. McDonald's tuvo varios videojuegos. No solamente juguetes. No solamente merchandising. Sino que también. Videojuegos. Y. Obviamente. Lo encontrás en la cajita feliz. Con diferentes versiones de ellos mismos. Tenemos al. Payaso Ronaldo. Acá. Jugando tranquilamente. Uno de los últimos. Portimon que nos queda. Es. El. Tarete. Tata. El. Vinazor. Con esos ojos rojizos. Todo cansado. Con una pequeña fleur. En la espalda. Nos encanta. Totalmente. Esperá. Pará. Pará. No es si Vinazor. Es Ivizor. Me van a decir algunos en el chat. Seguramente. Es Ivizor. Otro. Total. Totalmente locado. Bueno. Tenemos. Pelotita para jugar. Un poquito al ping pong. Al ping pong de mesa. Y. Pasamos ya. A otros juguetes. Pizarros. Antes de la sección. De los. Juguetes. Rotosos. Tenemos por ejemplo. En la cajita feliz. Podías encontrarte. Varias colecciones de Disney. Varias colecciones geniales. Te digo. Directamente la cajita feliz. Es una de las mejores opciones. Que salieron en todo el mundo. Para poder conseguir juguetes baratos. Licenciados. De buena calidad. Para los más chicos. Cuando. Sus combos. Sus cajitas felices. Se vuelven caros. Siempre podés optar por comprar. Los juguetes por separado. Para poder tener. Un lindo realillo. Para tu familia. Sin estar gastando demasiado. Así que. Nos encontramos con una colección de exploradores. De Disney. Terías a Mickey. A Minnie. A Goofy. Y nosotros conseguimos al Pato Donald. Pato Donald. Que mirá. Encima mirá. Lo que era. No venía solito. Venía con su navecita. Con su barquito. Para navegar. Y poder descubrir. Diferentes lugares del mundo. A ver. Que más. Bueno. De la película. También. No me acuerdo si era de Disney. De dinosaurio. Mirá lo que es la calidad de este juguete. Una locurilla. Tenemos acá. Un. Taratatata. Un cola de hierro. No me acuerdo el nombre. Este gozaurio o no. Pero bueno. Lo tenemos acá. Todo lleno de púas. Con la cola que gira. Vos lo das vuelta a esto. Y empieza a girar. Alrededor de su cola. Cuando tiene potencia. Me encantaba totalmente. Me encia la cara de. Hola. Que hace. Que tiene. Es lo más. Después. Tenemos todavía un. Mirá. Es un jaguarete. De la película de Tarzán. Es el ciclo sin fin. El que nos une. Arre que ese es el rey león. Pero bueno. Lo tenemos acá. Que no te lo vas a creer. De donde venían. Venían con los yogures. Vos comprabas los potecitos de yogures. De la serenisima. Y te venían con juguetes de Tarzán. No le conseguimos el Tarzán. Pero sí. Hasta Chita. Que era tremenda. O sea. Los tiempos cambiaron totalmente. La economía cambió totalmente. En el país. En el universo. Pero te podías conseguir. Productos así. Licenciados de Disney. Como si nada. Hablando de Disney. De nuestras películas. Yo ya me olvidé más o menos. Pero me acuerdo que Chico. Me encantaba un montón. Teníamos la película animada Atlantis. Y La Cajita Feliz. Tuvo una colección entera de estos. Entonces teníamos acá el submarino. Que tiene un estilo bien. Pero bien al estilo de Julio Verne. Pero es este submarino que iba a estar navegando en el mar. Hacia Atlantis con dos pequeños misiles. Claro que sí. Porque si vas a investigar. Si vas a buscar. Vas a lanzar misiles. Pero sí. Estaba bastante bueno. Bastante buenardo. Y prendía la luz. Tenía una lucecita acá adentro. Para ver un poquito. Pero bueno. Se apagó totalmente. Pero nos quedó la navecita. Y The Burger King. The Burger King. Ya que no todos los juguetes venían solamente en McDonald's. Nos encontrábamos a los cazafantasmas. Pero esta colección de cazafantasmas había salido porque había salido la serie animada de Extreme Ghostbusters. Los Extreme Ghostbusters eran una segunda generación. Casi, casi canon por así decirlo. De los cazafantasmas. Entrenado por el propio. Me parece que era el Mac Egor. El que estaba con ellos. Y obviamente. Si vos girabas esto. Wow, 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 wow. Se te movía el auto. Que está buenísimo. Una vieja ambulancia de los 80. Pero salía pegajoso. Salía pegajoso ahí adentro. Re locardo. Pegajoso, tío. En la película. Tenía una versión bastante babosa. Bastante rara. Bastante turbina. Pero a los chicos les encantó. Les encantó. Y la versión animada supo retratarlo bastante bien. El Ghostbusters tuvo la serie Ghostbusters Extreme. Los Real Ghostbusters que son la de los 80. Y también hubo, lamentablemente, una copia. Que tenía el nombre Ghostbusters. Pero que había salido un par de meses antes de la película. Entonces tuvieron que tener toda una guerra. Una guerra para poder licenciar el nombre. Y estos, obviamente. Si sos uno de esos fanáticos que querés que las cosas sean pulcras, pulcras, pulcras. Puedes quitar los stickers antiguos y pegar unos nuevos. Mandarle una repintada. Meterle un poquito de, te digo, de óxido de potasio para limpiar la blancura. Pero sí, nos encanta todavía. Vamos por cartuchera de McDonald's yéndose al espacio. Esto sí que era flasher o que te lo daban en las diferentes actividades que hacían durante el verano. Durante las vacaciones de verano para los más chicos. Bueno, tenemos un pequeño, una pequeña, un pequeño catalejo. Bastante lindo, bastante funcional. Un tiratazos. Beyblades, por el amor de Dios. Sí. No llegabas a tener los Beyblades originales, no. Pero tuvimos varias versiones chinas. Entre ellas teníamos las primeras. Que, echenle un vistazo. Las primeras eran de plástico plástico, las versiones chinas. Tanto como las versiones originales. Pero podías intercambiar algunas partes de estas. Como el anillo de poder de metal. La base abajo, la punta metálica. Y los anillos de ataque de arriba. Además de la parte del centro. Que no te recomendábamos quitarle la parte de adentro. Porque después se terminaba rompiendo la solapa. Y quedaba tan descubierto. Pero, pero, pero. Entonces después salieron unas versiones más chiquitas. Más metalizadas, más potentes. Salieron otras a colores. Como mostramos en uno de nuestros últimos videos de Beyblades. Va, lo único que hicimos de Beyblades realmente. Y fue evolucionando. Tenías Beyblades, que te digo. Algunos eran licenciados acá en el país. Con otros nombres. Pero tenían la misma calidad que los Beyblades originales. Otros eran copias directas de los Beyblades. Y otros, bueno, eran de la marca de Beyblades. Directamente, la japonesa. Entonces vos tenías varias versiones. Y algunos eran trompos enormes. Llenos de luces y de poder. Nos encantaba. Tenemos esta, bueno. Tenemos este chinesco. Y tenemos un par más todavía guardados en otros lugares. Vamos por el final. Vamos por el final de esta saga. Como se habrán dado cuenta, ya quedó todo más o menos vacío. Y nos encontramos con algo que se había hecho muy popular. En esa época maravillosa de que las papas fritas tenían premios. Y eran las tolas. ¡Las tolas! Y el portatolas de Digimon era lo más. Tenías de varios de sus personajes para elegir. La cabeza de tus protagonistas o de tus Digimones favoritos. Este, por ejemplo, había salido. Tiene acá, mirá. No se nota por, bueno, por la cámara. Pero tiene el sello oficial de Digimon. De Pesicos Naxx. Es el nombre Gabumon. Me encantaba. Estaba hecho como para metértelo en un bolsillo. Pero aquí se lo iba a meter en un bolsillo. Y, bueno. Ojo acá que tenemos un par de... Tenemos un poco de... ¿Cómo se dice? Porcelana fría acá. Metido adentro. Pero nos quedaron algunas tolitas bastante copadas para jugar. ¿Las tolas? ¿Las tolas? ¿Cómo se juegan las tolas? Vos ponías una tola. Le tenías que tirar así. ¡Fua! Un chanflazo hacia la tola de tu amigo. Y ibas a poder... Bueno, podías intercambiar tolas. Podías quedarte con la tola del otro. O simplemente jugar como si fuese... Como si jugaras a las bolitas. Pero con tus personajes favoritos. Renacuajomón. Teníamos acá a... Rivalmón. Teníamos un pequeño... Ah, y lo más copado es que estos brillaban en la oscuridad. Estaban tremendos. Abogón. Redactivo mal. Tenemos a un angemón por acá. Pecho peludo y todo plateado. Teníamos a... Ah, el pibe que se la pasó estudiando. Teníamos un patamón ahí. No, es la prevolución de patamón medio raro. Si a las formas que tenían eran lo más. Y tenemos acá un... Bueno, este era uno de los malos. De los villanos. De los renacuajos evolucionados. Y bueno, ahora sí. Pasemos a la parte final de este video. Que es la parte de los juguetes dañados. ¿Qué pasa con los juguetes dañados? Bueno, según antiguas tradiciones. Te dicen que no hay que guardarlos. Te dicen que no hay que tener cositas así media rotas. Pero cuando vos le tenés cariño a los juguetes. Intentás a veces arreglarlos. Intentás a veces repintarlos. Pero hay algunos que no zafan. No se pueden recuperar totalmente a como eran antes. Forma anterior. Pero sigís teniendo por cierto cariño. Por cierta nostalgia. Por ejemplo, vamos a ver acá un parcito. Vamos a correr acá las tolas. Tenemos, por ejemplo, este antiguo Parasite. ¿Era Parasite? No me acuerdo el nombre realmente. ¿Qué es de Pokémon? Es original de la marca Tony. Es uno de los primeros, se puede decir. De los primeros... No me sale el nombre ahora. No me sale exactamente el nombre. Pero es de esas figuras que vos tenés que armar por vos mismo. Que vienen así en partes. Y lo vas a ir encastrando. Bueno, tenemos este. Que viene con el motorcito original para mover las patas y los brazos. Está un poco trabado ya. Pero sí. Era lo más que lo habíamos conseguido en un programa de televisión de anime. De Argentina. Del país. Habíamos elegido este por encima de otros regalillos. Que la verdad es que no lo vimos. Así que... Que vos este que era bueno, Pokémon. Y no lo metí vos. Es bastante genial. Pero bueno, se le rompió una pata. Se le rompió una patita. Y... Ay, mi patita dirían algunos como el bebé. Pero lo seguimos queriendo. Lo seguimos teniendo por acá. Al igual que... Un Debimon. Que está bastante copado. Pero que perdió sus alas oscuras. Un Engemón. Que lo tenemos acá también. Del mismo tipo de modelo de fuete. Que también perdió sus alas blancas. Un Centurión. Que perdió la pata acá. Este es uno de los Monster Rancher. Y que encima... Le pintamos por encima con Liquid. Una armadura. Tremendo post. No. Tremendo caballero del Zodíaco hicimos a este. Tenemos Ballenamon también. Este es de Monster Rancher. Perdió el bracito. El villano de Monster Rancher. Que tenía capa y cuernos. No. Era como el Dark Ruler Hades. Pero sí. Lo perdimos acá. Varias de su partecitas. Ah, pobre Matt. Ah, se llamaba Matt este tipo. Un Matt que quedó sin bracitos. Otro de los lobos pero sin cola. Acá tenemos el brazo de nuestro Parasite. Tendríamos que pegarlo bien. Una Chicorita. Que perdió la hoja gigantesca. Que quedó peladiña. Al igual que la Suezo Mujer. Que tenía dos coletas y las perdió. Y ahora se parece un Suezo Rosa. Un Moco Jojo. Que una de las chicas poderosas hecha perro. Le rompió un bracito pobrecito. También de la colección de Chocolate Jacks. Y por último. Y más. Pero más técnico. Chicos. Por favor. No se enojen por esto. Teníamos acá la evolución de... Es tremendo. La evolución de Pichomón. Pero se le zafó la cabeza. Quisimos pegarlo ahí con la encoladora. Pero no funcionó. Pero bueno. En fin. Entonces. Ah, Dios. Esto me llenó de nostalgia. Esperemos que a vos te haya entretenido. He hecho pasar el rato. He hecho... He hecho un... Bueno. Recordar el pasado. Concierto. También con cierta cercanía. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Por ser parte del canal. Y por siempre estar. Comentando debajo de nuestros videos. Siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!